Y la diferencia de Moons a Chuty es grande, pero no tan grande como de vosotros a Moons. Eso pasa en el fútbol, pero pasa también en el freestyle. ¿Qué coño será esto, tío? Siete días peleando contra los más peligrosos raperos del freestyle. Bruno y yo el rando. Este soy yo. Estoy a punto de hacerme caca encima del miedo. Porque estoy a punto de comenzar con la primera batalla de rap real de toda mi vida. Todas estas cientos de personas están aquí para escucharme. Y esperan que yo haga algo increíble. El problema es que yo no soy rapero, yo soy youtuber. Ya somos más de dos millones. Gracias por tanto apoyo y tanto amor. Este que está aquí es mi contrincante. Ey, ese no es. Es este. Un rapero de verdad. Y no será nada fácil ganarle porque él tiene mucha más experiencia que yo en esto. Si no doy lo mejor de... O sea, el reto es que un youtuber se mete a una batalla de free, ¿no? Entonces como que va a hacer como el proceso para poder estar preparado para ello. Ya. Quedaré en ridículo frente a todas estas personas. Y no quiero que esto suceda. Y seguro te preguntarás, ¿cómo duermen las vacas? Digo, ¿cómo terminé metido en este problema? ¡Qué onda! Para saberlo debemos retroceder en el tiempo. Ey, ey, no tan atrás. Ahí ni siquiera sabía hablar bien. Vamos un poco más adelante. El poder de la edición te puede dejar boquiabierto. Y para editar bien ya no hay que ser experto. Prueba de forma gratuita Wondershare Filmora 12 que tiene opciones nuevas. Me metí una puli rapeando increíble, cabrón. ¿Esto qué es? ...de freestyle en 30 días. El reto está en que uno de nosotros dos tendrá que ganar una batalla real de freestyle dentro de una competencia seria. ¿Será que lo lograremos? ¡Me agradezco! ¡Te la creíste! ¡No me enfurezco! Lo que acabas de ver se llama freestyle. Es un arte. ¿Creíste que te estaba saludando, bro? Y como el ballesté hizo el paso del robot. Y para hacerlo tienes que cantar o hablar, pero haciendo que todo lo que... ¿Cómo, cómo eres español? Si este tiene pinta de todo menos de español. Dices rime. Lo que acabas de decir me hizo molestar. Así que Tomaso, yo te voy a patear. ¡Tomaso, no! ¡Bruno! ¿Qué te pasa? ¡No! ¡Ya le hundiste la cara! ¡Pobre Tomaso, no! Y tiene que ser inventado en el preciso momento en que lo dices. No vale decir algo que ya estaba escrito. Esto hace que... Un saludo, FMS. ...que sea muy complicado lograrlo, pero no imposible. Hay personas... ¿De dónde son esta gente, bro? ...que se esfuerzan mucho y logran desarrollar esta habilidad tan impresionante. ¿Sabes que yo vengo con trabajo a competir con niños zombies? ¡Has caído abajo! Los que practican mucho, logran alcanzar un nivel más impresionante. ¿Sabes que lo rimo de una forma que muy buena? ¿Sabes que vengo jugando con los bandos? ¿Sabes que vengo con el cacho? ¿Sabes que lo rimo de una forma que muy buena? ¿Sabes que vengo jugando con los bandos? ¿Sabes que vengo con el cacho? Este arte lo han convertido en un deporte. Las personas quieren demostrar que son los mejores del mundo. Y allí inicia una épica batalla en la cual solo uno puede ganar. Para eso tendrá que tener mejores rimas y argumentos que su rival. Con esta rima te voy a dejar ciego. Y si no me respondes es porque me tienes miedo. La próxima semana es el gran torneo de freestyle. Pero solo uno de nosotros dos podrá participar. Así que tenemos que decidir muy sabiamente quién... Pero son iguales, ¿no? Son gemelos o algo. ¿Quién va a ir a representarnos? A nosotros y a toda la familia rango. ¿Cuándo empecéis a entrenar? Dar en contra. ¿Quién crees que debería participar en esto? Lo que tú has hablado. Yo hemos ni comenzado y yo he ya perdiendo. Ey, no imaginé que Bruno me iba a dar tan duro en la primera ronda. Si me descuido un poco puedo quedar eliminado. Hermano, yo no entiendo lo que tú has hablado. No te enseñaron que mentir es un pecado. Con esta te voy a dar un palazo. Te voy a dejar la cara más hundida que a Tomaso. Yo le logró dar la vuelta a la tortilla. Ahora es él el que va ganando. Así que voy a tratar de hacer mi mejor contraataque. Yo, qué Tomaso y qué Tomaso. Te voy a dar más duro que en el video del pollazo. A este pana lo veo como agobiado. Y es porque el cerebro se lo tengo como explotado. Soprene, soprene. En ese momento yo dije, ya perdí. ¿Qué tal si me rindo? Pero no, lo que yo quiero es ganar. Así que tengo que intentarlo. Pero se para mucho, ¿no? Usted dice que me tiene y que he explotado. Pero tu talento a mí me tiene preocupado. Hermano, deja de ladrar como un hockey. Te voy a dejar sin cabeza como dejé a Budosky. Como a Budosky. Ya está decidido. Joel va a ser el elegido para este reto. Y creo que lo hará bien porque cuando estaba en el colegio ya le gustaba rapear. Coño, si parece Mr. Aron. En el colegio nunca fui el mejor estudiante. Los profesores me regañaban mucho por ser... Porque estudié el día... Tan hiperactivo. Sigamos, que eras un capullo integral. Y me dolió el cumplir tus... Vale, pero la vaina es... Los mejores raperos no iría nadie. Y ahora mismo tenemos literalmente a uno de los mejores raperos que existen en el mundo. Aquí en nuestra casa, esto no pasa todos los días, somos muy afortunados. Le voy a pedir que nos enseñe a rapear como él. Pero antes vamos a llevar a Cache... Nadie, absolutamente nadie. Cache enseñando a los chavales. Mi hijo de puta, ¿por qué sabe que ya vengo en el evento? Tendrá que rapear cada vez más rápido. Comencemos con la velocidad normal en 3, 2, 1... Quieren entrar sin una bala a la cancha. Pero no pueden competir contra el Cache. Que sabe cómo entrar. Esos rappers no se dan cuenta. Que cuando rapeo mi boca es una tormenta. Se escupen los truenos que a vos te atormentan. Ojo, te voy a decir también una cosa. El otro día vi un clip de Davo diciendo... ¿Cómo explico esto? Diciendo que los deportistas élite están mucho más cerca de Messi que el resto de deportistas o gente normal que no son élite. ¿Ok? De los deportistas de élite, ¿me explico? Es decir, que el salto, la diferencia que hay entre alguien que se dedica profesionalmente a un ámbito entre el mejor puede ser grande. Pero no es tan grande como el de alguien no profesional en comparativa al que sí es profesional. Es decir, alguien que no improvisa en comparativa al freestyler peor. El peor freestyler es un salto mucho más grande que ese peor freestyler con Chuty. ¿Lo entendéis? No, no entendéis. Es que lo explicó muy bien, brother. Lo explicó muy bien él. Lo explicó de una manera perfecta. Pero es eso. A lo que voy es que un freestyler, ponte muy, muy, muy bajito, ¿vale? Ponte Mount. Mount es mucho mejor que cualquiera de vosotros que no hacéis freestyle de normal, ¿ok? Es mucho mejor. Y la diferencia de Mount a Chuty es grande, pero no tan grande como de vosotros a Mount. Eso pasa en el fútbol, pero pasa también en el freestyle. Entonces, claro, Cacha parece Dios al lado de ellos, pero que Cacha no es tan bueno. ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo soy como Thor con el martillo, te doy vuelta. Ahora veamos cómo le va en la velocidad máxima. Para esto se necesita un nivel de agilidad mental muy fuera de lo común. Me dijeron que improvise con una velocidad que muy poco lo han hecho, por eso voy a entrar. Como quiero cada vez que yo empiezo a sonar, le hace falta demasiado para ponerse a comparar. Con la rima que te tiene cuando se pone a sonar, es que cada vez que abro la boca te juro que ninguno la puede comparar. Todos los sonidos que son sólidos cada vez que me pongo a improvisar. ¿Qué? No, eso parece insuperable. Esto no vale para nada. Pero veamos qué sucede si le ponemos una pista de rap acelerada. En condiciones normales esto no ocurriría. Así que no sé si lo logre. Veámoslo en 3, 2, 1. Sé cómo encajarle la rima, como ninguno lo puede hacer mi hermano. Por eso que yo la clavo, porque están hablando demasiado, pero no lo tienen claro. Por eso que cada vez que improviso mi hermano, lo hago de una manera que se queda acostumbrado. Porque no quieren elevar como el levoto a la vara, pero está seguro hermano que a mí ninguno me gana. Porque si agarro la pista y improviso en la sala, está seguro que ninguno de esos raperos me gana. No, este tipo simplemente no es normal. Su mente va mucho más rápido de lo que sus labios pueden decir. Cada vez que agarra la pista, te juro que demuestra que tiene la rima y todos los poderes. Lo quieren hacer como yo, pero está seguro mi hermano que apenas puede. Porque cada vez que agarra la rima te... Bueno, a ver. Solo miren cómo se está comportando. Cacha versus... ¿Cómo es que era tu nombre? Joel. Yo. Random. Joel. Random. 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 Cacha no quiere competir conmigo. No, bro, pero no sé si ya... No está bueno esto. No, esto me pasó también a mí. No te preocupes. A mí tampoco me respondió una pregunta. Considerate afortunado. Él sabe que hay una diferencia muy grande entre ustedes dos. Si batallan sería... Tal cual, eso lo dijo un basquetbolista de la NBA bastante criticado. Algo así como yo estoy más cerca de ser Michael Jordan que ustedes de mí. Tal cual. Es como enfrentar a un feroz león contra un hamster. No me importa nada. Si lo hago molestar, estoy seguro de que aceptará mi reto. Y se lo vamos en... 3, 2, 1... ¡Tiempo! ¿Qué te pasa, amigo? Te veo un poco frustrado. ¿Por qué no quieres rapear? ¿Acaso estás asustado? ¿No quieres competir contra mí? ¿Por qué no quieres competir contra mí? ¿Acaso es que te eres asustado que te rompa la nariz? Joel, lo acabas de provocar. Ahora sí te metiste en problemas. Pero este es tonto desde la cuna. Esta rima me la va a gritar la tribuna. Tus fanáticos no tienen duda que desde que dejaste de hacer bromas te convertiste en una. Me raya un poco el que estén comentando como todo el rato lo que pasa, ¿sabes? Como a posteriori, como si fuera un documental. Son íntimas. Esto es una broma, pero tú eres la víctima. Y por eso yo te rapeo aquí. ¿Qué pasa, hermano? ¿Se te olvidó hacer free? Creo que lo dejé en la raya. Vamos a ver qué me responde. Pero esa rima fue de inoportuno. Por eso como Darth Vader lo mando pa'l lado oscuro. Él se cree que es el youtuber del futuro. Pero te digo la verdad, tu canal solo lo ven por Bruno. Y lo peor es que el cancha el cabrón no está improvisando. Pero ¿cómo puede ser que este tío se las prepare hasta contra un youtuber? Hermano, ¿es colada o no, bro? Es colada, bro, ¿eh? Es colada, tío. Qué mal acostumbrado hasta los freestylers a no hacer free. Ey, ¿cómo así? Yo soy muy importante en este canal. Le voy a dar su merecido. Hermano, tú sabes que yo soy capo. Esta rima que tú lanzaste ahorita la tapo. ¿Sabes qué? Ahorita yo la tapo. Y si lo ven por Bruno, no es mi culpa tener un hermano tan guapo. Ay, yo por lo menos se las de más free. Ey, basta, me estás haciendo avergonzar. Por eso se equivocó. Esto lo va a dejar con más traumas que el día que Dani lo dejó. ¡No! Ey, ey, wow, 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 esos temas no se hablan. Ey, no, 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 hermano. Bro, pues lo peor es que yo votaría al Hambo, ¿eh? Te lo juro, yo votaría al YouTube. Ahora sí lo voy a matar. Se lo damos en 3, 2, 1. A ti no te importa si a mí me dejó Dani. Pero tú eres un... Tú eres idiota y... No, tú no... No, hermano, yo me voy de aquí, bro. Eso no rimó. Yo te dije que no te tenías que meter en esto. Es un cobarde toda ventana. ¿Qué? Perdón. Para eso, como puñetazo, este truco haya finado. Está la competitividad y la emoción de estas cientos de personas. Vinieron a ver sangre. Vean vidrio. ¿Por qué rapeo yo no... Otro campeón. El Che, los... ¿Me agacha el rujo? Cuando rapeo yo no pierdo el equilibrio. Lo voy a partir con mis puños como si fuese en un vidrio. Porque de un momento a otro a este le va a dar infarto. Llegará el doctor. Fue muerte en el acto. Seguiría a ganar con los contactos. Primer acto. Nace, compite y lo mato. ¡Vamos, cacha! ¡Wow! Cacha es simplemente una bestia. Está destrozando a todos sus competidores. Pero ahora está a punto de enfrentarse contra un oponente muy poderoso. Es uno de los mejores raperos de nuestro país, Venezuela. Se llama Chang. Son venezolanos. ¡Hostia! Es muy conocido en el mundo del freestyle. Ganó la Red Bull Batalla de Gallos de Venezuela en 2019. Y ahora están a punto de enfrentarse a estos dos titanes. Esto va a ser épico. Oye, bro. Que le hayan puesto a Chang. 2019 y ahora están a punto de enfrentarse a estos dos titanes. Esto va a ser épico. Así que veámoslo en 3, 2, 1. Va a ser una escultura de una forma dura breva. No sé si esta batería la ha visto o no. Pero vale, la pregunta es rapear. El sueño empezó en una voz. Oye, el de todos ustedes que era el evento de su canal. Te dejaron. Y esto solo hace que me llegue. Fue terrible lo de esto. Te dejaré el link aquí a un amigo Alex. Pero para ver lo que sucede van a tener que ir al video de su canal. Te dejaré el link aquí abajo para que vayas a verlo. Pero te haré un spoiler. Le fue terrible. Lo destrozaron. Y esto solo hace que me llene de más miedo. Hay mucho nivel aquí. Pero ahora es mi turno. Tendré que enfrentarme a mi rival. Ya no hay vuelta atrás y están a punto de atacarme. Así que vamos con esto. 3, 2, 1. Aparele, pesenta, pero eres un novato. No me critiques que no te gano, haces datos. Y vos, sos un agratado. Salga todos de este que estás ganando zapatos. Wow, fue un buen ataque. Estoy muy nervioso. Solo quería salir corriendo de allí. Pero recordé que la Biblia está llena de historias en las que Dios utiliza a los más débiles para vencer a los más poderosos. Como ocurrió en la épica batalla de David contra Goliat. Goliat era un guerrero súper poderoso. ¿Pero qué dices? Era un hombre. Cuando Goliat le dejó en Goliat. 3, 2, 1. Oh, creo que está en alegrado estado. Este pala está como encorvado. Eso me tiene un poco trastornado. Puché el paso en la espalda y lo dejó enterizado. No, no, fue increíble. Joel se plantó frente al competidor y lo mandó a corregir su postura. El rapero quiropráctico, no, no, no. ¿Acabas de comer un vídeo de 20 minutos donde solo rapean durante dos rimas? Like, comenta, suscríbete, vente a Twitch, te dan una palma en la cara y nos vemos en el siguiente vídeo. Se despido, Rodrigo Casado. Pa.